Mmm, yey, yey, ah Milla y Eduardo Estudios Crazy Beats Los originales La regla del mandroneo Ay Los indestructibles de la Guaracha Los temen de ser reo ¡Sien reo! ¡Sien reo! ¡Mira la banda y la champion! ¡Auda, sí, no es teleguaracha! ¡Illa ya guando! ¡Regge! ¡Piando! ¡Piando! ¡Echale sabor! ¡Piando! 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 ¡Si es música, es HB! ¡Mono Rackles! ¡P floss! ¡Payan! ¡Pooz! ¡Paffiss! ¡P facts! ¡Pscheinlich! ¡Pack sit! ¡P savoir! ¡P碰! Bass philosophy, Rodrigo! ¡Morabout! ¡Pap Sc Campbell! ¡Papto de tronco! ¡Morabout! ¡Paparan! ¡ aspecto de tronco! ¡Papamba! ¡Papimme! ¡Papam! ¡Papam! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!